Hola amigos como estan? Espero que esten de lo mejor Seguramente este video no lo esperabas Probablemente no estes seguro de lo que estas a punto de escuchar No se si ya estes enterado, quizas si, quizas no Creo yo que es un tema bastante, bastante curioso Lleno de mucho morbo, eso si Y es por eso que me decidí a grabar esto Sobre todo para platicarlo con todos ustedes Pero antes de comenzar a platicar este tema sobre este veto Sobre el cual se esta hablando en redes sociales Me gustara ponerlos un poquito en contexto Este video se esta grabando un jueves 5 de diciembre Y el dia de ayer miercoles 4 en la noche Yo fui a una fiesta a un amigo de Ricardo Farri Estaba ahi con un par de amigos, estabamos cotorreando, echando fiesta Ahi es donde viene lo bueno, a mitad de la fiesta Agarro mi telefono, entro a twitter Empiezo a ver el inicio y demas Veo que en tendencias esta Pizarro Y en el twitter oficial de Chivas en la cuenta verificada Veo ahi donde ellos suben la foto del campo de Verde Valle Justo la foto que estan viendo en este momento Y dice like si ya lo viste, Chivas 2020 Entonces me empiezo a fijar en los comentarios Y mucha gente hace relacion con una imagen Con una pequeña sombra que se ve en la parte derecha de arriba Aparentemente se ve un rostro Hay muchos, muchos comentarios Que aseguran y afirman que es Rodolfo Pizarro Yo me puse a ver Hay videos donde como que hacen la comparativa Poniéndole un poco mas de contraste a la foto y demas En resumen, toda la gente de twitter Decía que era Rodolfo Pizarro Yo la neta es que me emociona mucho Lejos de que yo haga contenido para todos ustedes De que este cerca del club y demas Yo siempre lo he dicho, yo soy un aficionado Normal, común y corriente Como todos ustedes, un aficionado que pues va al estadio Que se apasiona, que llora, que festeja Y demas, la unica diferencia Es que pues yo lo grabo, yo lo hago publico Y lo comparto con todos ustedes La neta es que me dio mucha emoción Desafortunadamente no está ningún amigo aquí Que estuvo ayer, pues para que se los pudiera confirmar Pero yo les decía, wey, te juro Si es Pizarro, o sea, es la cuenta oficial de Chivas Si es Pizarro, Pizarro va a llegar a Chivas Entonces dentro de mi emoción Yo agarre mi teléfono, como cualquier día Hice una historia Y aquí viene la historia polémica ¿No? Aquí celebrando Que Pizarro se viene a Chivas Guarden esta historia Pizarro al rebaño sagrado Tuvo esta historia Como cualquier otra historia De hecho, en la tarde Subí una imagen Donde está un niño Dios Y pongo pidiendo por el regreso de JJ Macías Porque como les digo Pues como cualquier aficionado con sus redes sociales Pues pone cosas y demas Porque como les digo Siempre en redes sociales estoy interactuando Con todos ustedes que son seguidores de Chivas Pues nada, la cosa quedó ahí Subo a la historia y demas En la mañana Tremenda sorpresa Cuando me levanto Empiezo a ver Que mucha gente pone como Que Iván's Full Confirma Que Rodolfo Pizarro Viene a Chivas Iván's Full Chivas te va a vetar Porque estás dando Información Estás dando Información Verídica Wow En que momento Y aquí es donde viene La parte más interesante Porque mucha gente me dice Oye Serge Es que lo que acabas de hacer Está prohibido Ya que supuestamente Muchos medios Saben Un fichaje bomba Que va a ser Chivas Y hay un acuerdo Para que nadie lo diga Para que todo se mantenga En silencio Y el medio Que lo diga Pues va a ser vetado De Chivas Ya no va a poder entrar A las conferencias Y demás Esto como les repito Un rumor ¿No? Porque sinceramente No creo que La directiva de Chivas Diga A ver Vengan para acá Televisa Teo Azteca Fox Sports ESPN Oigan Que creen Vamos a fichar A tal jugador Pero nadie puede decir nada Y que Claro O sea Se me hace de verdad Algo súper absurdo No creo que Que la directiva de Chivas Se maneje así Si lo hizo Pues bueno Cada quien tiene Sus formas De comunicarle Las cosas Yo creo que esto No es algo Verídico Pero bueno Ahí es la parte Que me gustaría Platicar Con todos ustedes Dentro de esos comentarios Yo veía gente Que me reposteaba Mi historia Y que decía Es que está confirmado Porque Él pues hace videos De Chivas Y bla 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 Tiene contacto Con los jugadores Y demás Si tengo contacto Con algunos jugadores No con todos Algunos me siguen En mis redes sociales Por ejemplo Ayer que puse La imagen De JJ Macías Que les dije Me contestó la historia Y pues ahí Intercambiamos un par De mensajes en insta Pero hasta ahí Supongamos A ver Supongamos Que Macías Me hubiera puesto Si hermano Si regreso a Chivas Yo jamás Lo haría público Porque dentro De esta relación Que yo tengo Con los jugadores De amistad De trabajo De cotorreo De lo que sea Yo no soy Una persona Que ventile Lo que le diga Por principios Por educación Porque así soy yo Jamás en la vida Utilizaría una información Que un amigo Me cuente O me diga Oye Sergio Que crees Que está pasando esto Como decir Ah si a ver Espérame Amigos Que creen Si Macías No Y esta es una De las razones Por las cuales También hago este video Para dejarles Las cosas claras A todos ustedes No porque ustedes Sepan Que algunos jugadores Me siguen O porque he grabado Con algunos jugadores O porque he estado En X o Y lugar Eso no significa Que los jugadores Pues me digan Ese tipo de cosas A mi No significa Que tenga cierto poder En el club Como les repito Soy una persona Normal Soy una persona Que se dedica A hacer contenido Por cuestiones del destino Por cuestiones de la vida Pues he conocido A varios jugadores Creo que soy una buena persona Que a lo mejor Pues les puede caer bien O les puede caer mal Con algunos hablo chido Con otros pues No hablo No me meto La mayoría de jugadores De chivas De chivas Porque pues no de todos los clubes O sea ni que fuera yo que ¿No? Pero eso no significa Que Iván Full Sea un poder superior En el fútbol Y que ahora Lo que diga En sus redes sociales Sea una realidad De verdad Fue Fue tan chistoso Que en la mañana Le mande un whats A Pizarro Y le puse Wey Ya viste esto Y me puso Si Ja 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 O sea De verdad Hasta donde pueden llegar Los rumores O O las malas noticias Ya saben De verdad No me gustaría Que ustedes fueran Victima de eso Y es por eso Que hago este video Hasta el día de hoy Chivas Pues que yo sepa No me ha vetado No tendría por qué hacerlo Porque como les repito No soy ninguna institución Que haya violado Algún código de ética O algún código Que sea confidencial Y demás No firme nada Ni mucho menos Simplemente En mis redes sociales Yo hablo De lo que yo quiero Yo opino De lo que yo quiero Y les comparto A todos ustedes Mi sentir Como aficionado La verdad es que fue Muy muy curioso Fue muy chistoso Pero También llegué a pensar Que se pueden Malinterpretar Las cosas Les repito Por eso hice este video Porque hay muchos De ustedes Que me siguen Por mi contenido Que esa es la idea Principal Que ustedes estén aquí Por el contenido Que hago Por el color Del fútbol Por los estadios Que conocemos Por los países A los que hemos ido Por los eventos Deportivos A los cuales Hemos sido invitados Esa es la razón Principal De este canal Hacer entretenimiento Hacer contenido Deportivo Créanme Que si yo me entero Antes que muchas personas Que X o Y jugador Va a llegar a Chivas Por los medios Por los contactos Por lo que sea Jamás en la vida Yo me adelantaría Las cosas Por eso Chivas es una institución Que tiene ciertos procedimientos Que tiene una aplicación Que tiene una página web Que tiene comunicados De prensa Porque ellos Son los encargados De darle información Verídica Son los encargados De darle información real Yo lo único que hago Es crear contenido Para todos ustedes Las personas Que me siguen Y que ven Mis locuras Y demás En redes sociales Pues bueno Siempre se los he agradecido Mucho Siempre estoy apoyando Alentando Por supuesto Que deseo Que llegue Pizarro Macías Chicharito Que hoy Desmintió Que llegaba Chivas Pero Aún así Yo como aficionado Pues claro Que quiero ver A Chicharo Que quiero ver A mil refuerzos Más Que suenan En redes sociales Pero Que es información Que suena Más no Comunicados Oficiales Y básicamente Por eso Hice este video Me dio mucha risa Quería compartirlo Quería platicarlo Con todos ustedes Déjenme aquí abajo En los comentarios Lo que ustedes piensan Lo que ustedes creen Ya tenía rato Sin platicar A veces Si es bueno Poder hacer Retroalimentación Entre ustedes Y yo Normalmente En mi cuenta De Instagram Hago un live Un en vivo Una vez a la semana En el cual Platico con todos ustedes De una forma Más personal Donde los puedo leer Donde puedo contestar Al momento Si quieres seguirme En mis redes sociales Ya sabes que estoy Como Ivansful En Twitter En Facebook En Instagram Pues para que estemos Al contacto ahí Vamos a seguir Creando contenido Estos últimos días Del año Ya estamos planeando El siguiente torneo Ya estamos planeando Videos con jugadores Para el siguiente El siguiente torneo Ya tengo ahí Agendados varios videos Que estoy seguro Que les va a gustar Y de verdad Te agradezco mucho Todo su cariño Su apoyo Que dentro de todo esto Lo único que me da satisfacción Es Que finalmente El nombre de Ivansful Cada vez Suena más Y cada vez Somos Pues digamos Tendencia ¿No? Cada que hacemos algo Cada que decimos algo Llega a más personas Y creo que eso es Muy importante Porque si algo estoy seguro Es que cuando haces El trabajo Con cariño Con pasión Con constancia Los resultados Te pueden llegar De una y mil formas ¿No? El hecho de que suba Una historia A mi cuenta De Instagram Y que varios medios Hablen de eso Para mi también Significa mucho Pero No me gustaría Que los engañaran O no Me gustaría Que se usara Esta imagen Para otras cosas Básicamente Para eso Es este video Y nada muchachos Espero verlos Muy pronto Una vez hecho todo esto Yo me voy Sin antes recordarles Que esta vida Con una sonrisa Es muchísimo más Sabrosa Aunque estemos vetados O no estemos vetados Si tienes una sonrisa Es muchísimo más Sabrosa Hasta la próxima Chau